Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. Desde este martes y hasta el 30 de agosto, los bancos aplican una bonificación del 6% a los clientes que paguen bienes y servicios mediante tarjetas o pasarelas de pago. La bonificación de los bancos beneficia a personas naturales que paguen electrónicamente mediante servicio de POS o desde la opción pago en línea de transfer móvil y en zona, sin distinción del tipo de propiedad del establecimiento o entidad que haga la venta. El beneficio aplica a las compras o pagos de servicios en pesos cubanos. Las labores de mantenimiento constructivo y reparación del túnel de Quinta Avenida en La Habana marchan de acuerdo con el cronograma previsto, informó José Miguel Rodríguez Campos, director de la Unidad Empresarial de Base de Construcción Industrial de la empresa constructora de transporte. Las obras incluyen pintura de los más de 200 metros del corredor, reparación de fisuras y ranuras en los muros de salida y tratamiento en los tornasoles con un mortero especial para la protección del acero. La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana decretó el cierre el 10 de agosto pasado y su reapertura será el próximo jueves 24. Y un equipo multidisciplinario del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, en la provincia de Holguín, extrajo con éxito en la noche de este lunes una tuerca del esófago de una niña. El doctor Alberto Ibarra Batista declaró al periódico Ahora que la paciente se tragó el objeto metálico por accidente y quedó alojado en el esófago cervical. Luego de tomadas varias radiografías, el procedimiento quirúrgico tomó aproximadamente una hora y permitió salvar la vida de la niña que evoluciona satisfactoriamente en la institución hospitalaria. El especialista alertó sobre el aumento de los casos de niños que ingieren cuerpos extraños y recomendó a las familias reforzar las medidas de seguridad en el hogar y el entorno donde realizan sus actividades los pequeños. Cerramos así las breves nacionales.